Y dicen que el que no tiene de donde se compra un auto bien grande para poder relucir Y soñan con esas tetas divinas, con muchas piernas cruzadas y un leve toque francés Y yo no, 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 como lo siento, yo soy así como soy Porque yo, solo yo, voy al estadio para gritar lo que soy Se tira al piso buscando el descuento, furiosa alienta la hinchada, la red empieza a temblar Hay que gozar mostrando talento, decirlo todo en la cancha, nunca venderse por nada Porque mi pueblo se devol, pasó locura que me hace ser como soy Lo anuló, que animal son esas cosas que me hacen pensar en vos Y marca la toca, se abre por la izquierda, 45 minutos, cuidado con el penal Final de juego no sirve el empate, la barra cae angustiada y el juego va a terminar Y fue gol, se devol, pasó locura que me hace ser como soy Quiero gol, se devol, quiero más juego, más furia, mucho calor Y fue gol, se devol, pasó locura que me hace ser como soy Quiero gol, se devol, quiero más furia, mucho calor Quiero presentar un... Al nuevo integrante de la banda que es nuestro director musical, el señor Marinho Boffa Pala Marcio Aplausos Aplausos Aplausos